Nosotros desde la escuela estamos trabajando lo que es el paisaje rural y el paisaje urbano y desde ciencias naturales estamos trabajando la alimentación. Entonces, interrelacionadas las áreas, dijimos cómo podemos hacer para que los chicos vivencien lo que es un circuito productivo. Y entonces entre las docentes de tercero dijimos de venir a la universidad, entonces veíamos la parte de materia prima, cómo elaboran el vivero, cómo plantan, qué tienen acá, cómo trabajan, cuánto tiempo y el esfuerzo que vemos que ustedes realizan en construir este vivero. Después de acá vamos a ir a otros espacios para que ellos puedan ver cómo sigue la cadena del circuito productivo. Entonces comenzamos con esto, después vamos a ir al mercado de abasto y así vamos a seguir. Y bueno, este es el punto de partida para trabajar esa unidad. Y lo vivido es lo que ellos más construyen a partir de lo vivido, porque en la escuela miramos videos, los circuitos productivos y demás, pero acá es el contacto real con lo que se hace. Entonces siempre lo aprendido así, fuera del colegio y en un ámbito como este, es donde ellos más les queda y de esto no se van a olvidar. Estaban ansiosos, querían venir, quieren aprender. Y bueno, vimos que esta era una buena posibilidad. Gracias.